Otra raza que nos está acompañando aquí con la Nancy y la Matancera, Los Alé del Barranco Otra vez, otra vez Viviana Otra vez Yo no se la saco de la mesa A ver otra otra Es que lo que pasa es que no, no, no Si se equivoca, si se equivoca nomás Está bien, otra vez Viviana, Viviana Viviana, no más Viviana Ah, bueno, pues está bien Que río, chavales, nosotros somos Los Alé del Barranco Los queremos invitar para que sigan escuchando por ahí Estilo Chido Radio Ya nada más hace, hace, pégalo Con Viviana, la Matancera Oh, no Matancera Oh, sorry, sorry